Esta canción se llama Significa Poco. Eran nuestros rostros, sí, si al menos el tuyo, son estos mis ojos los que pueden ver el sol. La rima de tu sonrisa, los párpados de ternura hasta allí. Simple, blando, crudo, se resbala por los broncos, se resbala por la médula, se resbala hasta el suelo. Y va gustando sucio. El cariño de dos significa poco. Se va hundiendo. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh.